¡Viva Argentina! Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano La copa se vuelve pilla en la oración del invadido Cada paso hacia el futuro nos va alejando del niño Son cuerdas y decisiones entre nostalgia y aquilidad Aleluya, chacarero, no es un lección de la vida Déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría Quien escribe los destinos entre el nacer y la muerte ¿A dónde van las conciencias que han transitado su suerte? Estamos con gusto aquí para brindar un repertorio que está basado prácticamente en la música santiagueña Que es la chacarera Canciones también propias Y vengo en esta oportunidad con mi familia Ya que vengo con mis dos hijos Martina y Homero Somos un trío Guitarra, bombo y violín De la infección de la vida Déjame andar en tu cielo, quiero volar de alegría ¡Vamos, gracias por ver el día! ¡Oye, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! Gracias.